¡Suscríbete al canal! Voy a ver, no sé cuánta mierda llevaré Y ahora de repente no sale nadie, por aquí antes hubieran salido 50 tíos Yo es que tengo una granada y el escudo azulico para el 24 Es que tengo unas cuantas casas para el 24, pero no hay wow de subir, macho Voy a entrar a la misióncilla Fuerza de gorilas, ¿qué coño? Se han dado una gilipollez de nivel 24 Ahora, espérate, la misión esta del arma esta, que pensaba que la tenía La de azote, es de Marcus El azote, en The Dust ¿En The Dust? Esto no es The Dust Hay que encontrar las grabaciones primero Ah, es verdad, es cierto Y luego te mandaban aquí Yo creo que lo hice en ese orden Encontré las grabaciones, luego tenía la misión ya para hacerla aquí Y ya me vine aquí Pero... Podemos... Podemos intentar lo que hora llevas, nene, así de verdad 8 menos 10 Mmm... Tiende a haber pasado más tiempo del que esperaba A ver, lo que veas, si quieres la podemos hacer Podemos intentar hacer el azote, el azote es rápido Pues vamos Vamos para allá A The Dust Ahí va Quiero viajar, no me dejan... Ahora Pero antes, no... No he llegado a la vía del tren A guarpearte Es que estaba mirando la rama de habilidades del medio de esta tía Porque la fuerza de 5 gorilas es que el robot y tú hacéis el doble daño cuerpo a cuerpo Y eso para el robot es bueno Pues sí, pero el robot dispara, por cierto Tiene algo que no sea cuerpo a cuerpo Sí, le dispara rayos por la frente a los... ¿No te acuerdas? En la de los buitres le disparaba rayicos Eh, no me acuerdo la verdad No me acuerdo de que comí ayer, o sea que... Qué cabrón Me estás hablando en otro idioma extraño ahora mismo Sí, es como el nombre del negro del Masefe, eso nunca te acuerdas Ah, es verdad ¿Jacob? ¿Era Jacob? Sí, es Jacobo Es Jacobo No te vayas sin mí, cabrón No, me han puesto en gallinero, como los capullos Quiero cambiar de sitio Hemos hecho mucho ¿Busca horas, macho? ¿Dónde con era esto? Ah, creo que ya sé dónde es, detrás de la gorda Ah, vale, sí Detrás donde la gorda Que ese sitio es como Dios y esta movida ¿Qué hace aquí detrás? No sabía que... Uff, iba a sonar muy mal lo que iba a decir No sabía que por la parte detrás de la gorda había tantas cosas No suena bien en absoluto Pero creo que con el coche no podemos ir hasta allí Lo intent... No recuerdo si lo intenté o lo dejé ya Uff, aquí se... Yo lo cojo, yo lo cojo, no, espera... Guayba Ah, no, pero esto es el emblema de la otra misión de mierda que nadie quiere hacer de la gorda Guay... Sí, pero bueno, ya que estamos los cogemos Está igual Es que... Las misiones de los sureños y del este empiezan con esto Ya, ya, pero que es la misión que me da igual de hacer Pues están bastante chulas la de los... Este, luego te tienes que ir con un bando o con otro Ya lo que te caiga mejor los irlandeses gitanos o los otros Ah... Soy indiferente No los conozco personalmente como para ponerme en ninguno de los dos bandos Sí La gente dice que es mejor irse con los sureños porque si matas al irlandés te puede dar una Jacob's Lila legendaria super turbia ¿Esta misión la puedes repetir luego cuando estás en el 2 con 5 este cosa? Eh... Sí, claro Entonces puedes ponerte con el bando que quieras Claro, es que también hay logro por ponerte con los dos bandos Ah, para repetir la misión, macho Sí Esos logros... Pongan los huevos Es como el logro que te dije de la Blancanieves Que hay un logro por matarla a ella antes que a los enanitos y al revés A los enanitos antes que a ella Que no hicimos ninguna de las dos cosas, por cierto Sí, dieron el logro de matar a los enanitos antes, creo ¿Ah, sí? Creo que sí No recuerdo ver ningún logro Y estoy seguro de que no hice... Porque esa misión, la primera vez que me lo pasé, sí que no la hice Es una de las que no hice Es que no me fío de las misiones de Scooter, Scooter es turbio Si pudiéramos subir al 24 ya con esta misióncilla y dejarnos preparados Si pudiéramos, sí, porque es que la siguiente zona A lo mejor ahora que vamos a ir con más nivel pues va a ser más sencilla Pero la siguiente zona no es fácil, la de la historia A ver, tú A ver, tú Vamos a pasar de esta zona Juanpe Sí, 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 pasamos Si yo solo lo sacamos para que limpie ¿Pero que no tires pa'lante? Ah, no, ¿es por aquí? Buena pregunta, espérate, vamos a comprobarlo antes de hacer el imbécil No sé si es por aquí, tío Es por... no, es por aquí, mira el mapa Es por una zona donde... es por la ruta normal Que no, no hace falta avanzar por ahí Por ahí vuelves otra vez hacia el desierto, sin más, si sigues yendo por ahí Dando una vuelta del copón Podemos simplemente coger el coche e irnos Entonces, la misión esta que hice con Tini, que era de una iglesia Esa debe ser otra De excavar las tumbas de la iglesia, ¿qué coño era? Ah, vale, era un alijo del Maokai, que te daba un camper Vale, 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 si era otra Ah, sí Yo esa misión creo que ni la hice, o sea que... Sé que estuve por esa zona, pero no me sirvió para nada Pues muy mal Pues nada, estás adelantado, así que tírale al viaje Voy... No, no es por el viaje rápido, es aquí en el desierto, por algún lado Vamos, Juan Pedro ¿Qué coño es eso? Nada Nada Ah, vale, si erras Es que desaparecían en el aire Juanpe, ¿qué haces? Y... Hostia macho, es que parecía que ibas muy lento Te veía ahí el simbólico, pero como que estuvías parado Vamos... Ah, jodete Estás en el sitio de los perdedores Por ahí no es Por ahí no es Por ahí no es Jodete Me he llevado a la muerte, ahora me voy, con la satisfacción del deber cumplido Voy a intentar desatascar el coche Veis dándole a la grabación Me voy a poner el escupe troncho este, a ver que tal Buenas, ya estoy Y nunca se creyó la historia de la maldición Lo ves, ahora sí que hay... Ah no, aún falta un eco Espérate, ¿esto es una cabeza? Ah no, joder, parecía... Madreta... Es que... Esta granada no está mal, pero prefiero la que tengo O no, tienes el poder de la conducción Oye, yo juraría que esto tiene otra sensibilidad Yo juraría que esto no lo tenía antes con tanta sensibilidad Lo digo porque juraría que antes no podía dar vueltas como un lunático macho encima del coche Creo que es por aquí O ya es en Lisboa Eh... Déjame mirarlo Mirando el mapa... Creo que nos lleva a un viaje rápido Esto nos lleva al Lisboa Sí, es en Lisboa Qué bonitas son las sierras al atardecer Con el turbo íbamos Nunca me bajaré en marcha ¿Podemos dejarlo aquí? ¿No nos deja? Aquí anda, ya estoy ¿Estás guardando? ¿A quién se le ocurre? Sí, bueno, guardandísimos Has vuelto a las andadas, cabrón No guardes Guardar es de lows Quería seguir con el coche Porque ahora dentro de la estación de tener con el coche va a ser un poco dulce Y se debería poder, deberías poder dejar el coche en medio del tren a ver qué pasa Y esto era, vale, sí, por las cintas mecánicas a la derecha Mmm... Ah, no, sí, 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 ya recuerdo esta... Sí, recuerdo dónde estaba, lo que no recuerdo La grabación no sé dónde es Oye, mira cómo suben las escaleras como los profesionales Ah, mierda Antes lo he hecho No... Joder Las escaleras son más listas que yo Ah, no Va, que le den por culo No lo he conseguido hacer Espera un momento Pues no es donde yo creía que era ¿Estás mirando el mapa? Sí Sí ¿Y dónde coño es? Hay que ir primero por aquí por la izquierda ¿Dónde...? ¿Dónde hemos matado a la serie? Pues por allí arriba Perdido en el tiempo Ni idea Que estoy... Lo suyo sería que tirases tú ya para las cintas Y cojo yo, ruseo el eco y ya nos juntamos Vale La verdad ¿Qué coño has dicho? A ver... Falta un eco Sí, sí, sí Pero vamos a poner el eco los dos, ¿no? No sé, vamos yo... Es que hay un problema Que si me voy por otro lado Dice uno que me van a respawnear aquí todo el ejército Bien, acabo de me acostumbrar nada Me van a salir aquí todos los putos tíos Y me van a violar Y no quiero que me violen Me da cosica Ah, mira, pues si salen oficiales de justicia ahora Ah, pero no me atacan No, si son los mismos Supongo que son los mismos de la serie Sin embargo hay un punto rojo detrás Algo sí que me está atacando a mí Yo oigo a mi... A mi secadora lavadora de lejos Si, saca, 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 saca No ves aquí esta Y... Último Eso Ya podemos buscar al azote en el cementerio, bien Era por aquí, ¿no? De todas formas, o sea que vamos bien encaminados Joder, no... Estúpido... Enano con escopeta... Eh, es un enano, no es una rata Eso me gusta Ah... ¿Quién ha sido? Creo que te han campeado la vela Mmm... No veo a nadie Ahí Vale, ya he encontrado un matón ahí arriba Pero no sé si ha sido ese Tomo la granada por si acaso Corre Juan Pedro Creo que hay un váter Ah, pero solo hay escudos El azul que tenemos es mucho más chido Por ahí no, ¿tú? ¿Por aquí? Mmm... Yo qué sé, yo tiro al azar Esto me lleva a los tejados, Juan Pedro Los tejados siempre son la respuesta Hay que cruzar al máximo tus posibilidades Voy, voy, voy Tú ves corriendo, yo te alcanzo ahora Tiro... ¡Jerónimo! Torreta, sálvale Hola Las armas exterior para mecanomantes son las mejores Te olvidas del cargador Cago en Dios Y te da anarquía chetísima Un tonto me mató macho ¡Ey! ¿Tengo que poder tirar nada después de muerto? ¿Por qué no lo uso? Ah, nada Eso está muy chido, cabrón No sabía que lo tenía No recordaba que me había puesto un punto en eso Si lo llego a saber Hubiera revivido muchas más veces antes así Porque mis granadas son buenas Claro, tío, eso está súper cheto No sabía que tenía la habilidad Culpa mía Yo me voy Eso es lo que tú te crees No, lo estoy consiguiendo, además Callejeando por aquí Nadie me pilla Nadie está recargando delante tuyo Au No te vayas, no te vayas No te vayas Estúpido enemigo, cabrón No falla, macho A ver, ¿quién quiere ser mi nuevo mejor amigo? Tú Vale, una bala de escopeta le ha atravesado O sea, estaba en sus piernas Estaba mordisqueándole las uñas, macho De los pies ¡Venga, hombre! Y le echas con el jato Y se ha quedado igual así mirándome Bueno, pues Ya me explicarás tú cómo O sea Sí, hola, ¿qué tal? Es que le estaba Le estaba encañonando con la escopeta Es que literalmente no había espacio entre nosotros Estaba con él Y la escopeta decidió no darle la bala, macho No, hombre, ¿cuánta gente hay por aquí? Andes que follan a todos ¡Yo me voy! Estúpidos zombies ¡Ay, ay, ay! No, que la escopeta me ha fallado, macho No hay gente aquí, tú Aquí tampoco Casi No, no, aquí no hay gente Voy, pues voy La promesa de que no hay alguien disparándome aquí detrás ahora mismo Me atrae No creas que no me atrae ¡Por cierto! ¡Oh, Dios! Está saliendo más... ¡No! ¿Qué? Hostia puta, dejar de matarme que está feo ya ¿Qué dices? Eh... ahora te lo digo cuando vengas ¿Tienes ya la... el arma? Sí ¿Pero la has cogido tú? Eh... dale a select y la tendrás tú también Déjame, es que me están disparando, no me gusta que me disparen Ahora ¿Me la han dado? No sé si me la han dado, la verdad Es azul A ver... azul ¿No debería ser en armas de misión o algo así? Y ahora Espera, 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 que no la tengo ¿Cómo se llama? No sé, dejé el nombre, el nombre cambia Dios... Me ha matado ¿Será esta? ¿Qué te ha matado? Un Skathead por aquí jugando ¡Vale, sí, es esta! ¡Ah! No quiero... ¡Ah, Dios, no! Voy Juan Pedro Dispara, dispara ¡Ah, Dios! Que se oiga Sí, 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 bueno... Espera un segundo ahora Déjame acercarme a ti Y lo hago Ahora Vale, suficiente Pero cámbiala todo el rato No, espera, a ver en cual está Lo recargando también mola Aquí es, la tengo a la derecha ¡Cambio de arma! ¡Cambio de arma! Todo el rato No, pero es que te dice cam... ¡Dice cambio! Pensaba que decía ¡Cambia de arma! Como no me uses, soy la mierda Que a ver, para la gente que vea esto Y que no tenga el DLC Todo lo que se ve aquí en la esta Es lo de oasis Y la zona nueva de los piratas ¿Ah, sí? Sí, está aquí al lado Yo no tengo el DLC ¿Dónde? 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 Todo lo que se ve ahí al fondo Todo lo que estás viendo Las dunas y las montañas aquellas Es el DLC No jodas Sí Mola Deja de intentar matarme, Torreta No he hecho nada Pues... ¿Qué te queda para el 24? Me queda... Una barrita A mi media Juanpe, deja de usar eso por tu... ¿Si eres tú? No, tengo una pistola Y una escopeta te dio Oh, no se ha bugueado La hemos liado Un huracan Oh, Dios, pero ¿Por qué suena el arma cuando...? Jajaja No lo sé, tío A mí no me pregunte Ahí va, que muero de verdad ¿No? Mirálo. ¿Lo oyes? ¡Oh, oh! Te has muerto Claro, es que habíamos roto tantas veces Que ya me han dicho eh, tío En un momento, macho ¡Tata, tata, pollas! No estoy utilizando el arma, ¿por qué...? ¿Te mueves lento? ¡Estoy usando la pistola! ¿Qué he hecho yo para merecer esto? A mí es que la primera vez que me la cogí también se me bugeó. Cago con su puta madre. Mi escopeta suena ridícula. Si mi escopeta recarga, ¿no? ¿Qué dices? Míralo, que no, que no eres una estúpida. Vamos camper maldita. Esto no se supone que debe pasar, creo yo. Vamos. Dios santo. Es insoportable. Es que para cualquier puta cosa, macho. Es más, se me ocurre una idea. Ayúdame. Voy. Puedo intentarlo, pero no prometo nada. Toma ahí. Ups, ya está muerto. Ah, no, el perro no. Seguí por ahí de fondo. ¿Pero por qué? Es una pistola. Pistola, no maldita. Hija de puta. No. Que le follen. Óyela. Óyela tú. A mí me da igual. Vale, no me da igual. Para cualquier cosa, macho. Espera, espera, espera un momento. ¿Lo has oído? No. Joder, es que yo creo que se me va la pinza ya. Yo juraría haberla oído, macho. Pero suena como más lejos, macho. No. Tú mata, jinete. Sí, calla. Yo voy, voy. Oye, que logro más guay. Pero es que la oigo cuando la hago con otro arma. También la oyes. Juraría que se oye más floja. ¿Sabes? Pero es que cuando la uso con otras armas se oye pero más flojo, macho. Es raro. Dios santo, no... Tenemos que librarnos del puto arma. Sí, yo la vendí. Tío, qué ridículo es. Y si nos vamos de aquí, vamos... Vámonos. Para no volver nunca. Esta vez sí. Esta vez ya hemos hecho todo lo que había que hacer. Sí, ahora sí. Pues vámonos. ¿Qué hacemos que seguimos aquí en este sitio apartado de la mano de Dios? Es que me queda un pizcajo justo para subirlo. A mí también, pero... Tengo que seguir oyendo el arma, no gracias. Yo creo que con un par de enemigos subo. Pues mira, aquí tienes uno, por ejemplo. Y es que se queda súper rayado. ¡Niii! Joder, es que es súper rayante. ¡Dios, cállate ya! Usaré una escopeta que dispara más lento. Es que no tengo balas de escopeta. ¿Tú sí que la estás usando? Sí, ahora mismo sí. Pues la hemos liado. Lo que nos faltaba ya, macho, tío. Es súper rayante. ¿Dónde está? Ah, no te veía. ¡Mierda! ¡Bang, bang, bang! No sé qué le estoy dando. ¡Joder, macho! ¡Dios, es que no! Es que encima te muevo el lento. Que es la gracia, macho. Deja de usar ese arma porque me haya subido de nivel. Y en cuanto matemos a ese, yo también. Bueno, vamos a encontrar un sitio tranquilo. Voy a subirme el puntito. Aquí. Y ahora me voy. O sea, voy a rusear aquí como no se ha visto rusear en la vida. No me has visto. Sí me ha visto. Y me voy a dejar todo puesto. El escurito. El escurito. Ah, y yo no he puesto absolutamente nada. Ahora me lo pondré. El modificador de plase. Bueno, tenemos que volver a Santuari, ¿no? Con llegar al viaje rápido, no. Vale. Y... ¿Qué más? La granada. Ah, no. La granada. Esta me baja. Joder, está saliendo más gente. Iré por las vías del tren como si no pasara nada. Tú, 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 tú. Vete a la torreta también. Pa' caer por culo. Ya tengo 2030, macho, de escudo, por fin. Creo que viene el tren. Macho, menudo. Nombre de rango tengo. Calculating Technophilia. ¿Qué mierda es eso? Yo soy Grizzly Point Man. O sea, que tampoco... Tampoco es que vaya muy bien la cosa por mi parte. Bueno, esta misión ya está entregada, eh. Ah, no, no, la he... Ah, dios. ¿Está ya entregada? Sí, claro. Al cogerla se entrega. Ah, sí, las recompensas. Así que viaja a Santuari, por ejemplo, opportunity y ya cortamos ahí. Mira cómo viajo a Santuari. ¿Dónde estás, estúpida arma? Ven aquí. No te mueras. Necesito cliente. Tú, te cambias por el rifle que está usando antes que luego cambiaré. No, no recarga, no. A tomar por culo. ¿Ya está vendida? Ya está vendida. Vale, espera. ¡Oh, no! ¡No! Juan P. ¿Qué? Está vendida el arma. ¿Y eso por qué? No lo sé. Vive conmigo. ¿Por qué? No merece la pena vivir, Juan Pedro. Recuérdame como un héroe. No quiero vivir. Es que escucha. Se quita. Si sales y entras, se quita. Eso espero. Por amor de Dios. Bueno, ¿qué hacemos? Voy a equiparme las cosas y volvemos a Santuari, ¿no? Y ya cortamos ahí. Vale. Pero primero, déjame ver qué tenía porque un rifle seguro que tenía. Este lanzamisiles, mola. A ver, por ahora este ya es mejor. Casi me suicido. No pasa nada. Este es mejor en todo. A ver, que pruebe los fusiles que tengo. ¡Oh, Dios! ¡No! ¡Sigue aquí! ¡Ah! Esta tira misiles. No me gusta. ¡Dios santo! No mejora nada que sea la puta voz de mierda. No la hace menos insufrible. A ver. ¿Dónde está la otra? ¡Tú! ¡Ah! No tiene mirilla, macho. Se está rayado. Disparan. Lo sé, lo sé. Disparan ráfagas. Paso mil. Voy a cogerme la otra. Aunque dispare bolas explosivas. Que las disparan ráfagas no me gustan, macho. Ahora, camper. No está mal este escudo que vende aquí el moñas este del Zed. Bueno, ahora lo veré. Es que estoy aquí pelándome con las armas que he cogido. Es que son... Son pangolín. Te bajan la vida. Coño. No. Qué camper más turbia. Sí, es lila. Ah. Ah, el Slug. A ver la escopeta. ¿Esta es peor? ¿Cuándo? ¿No cogí una escopeta que era buena, teóricamente? Eh... No la cogí. Se ve que no. Juraría que había cogido una escopeta buena, pero... Puedo estar flipando. Y pistola no tengo ninguna, así que... Vender. Salvo esto. Vale, ya estoy. Eh, una personalización. Azul personal. Joder. Tengo modificadores de granada para aburrir, macho. Pero es que el que tengo me gusta. Porque me gustan de racimo. Así que le van a dar por culo a todas. Vale, espérate. Tengo que ponerme el escudo también, macho. Tengo más cosas de las que pensaba. Escudo, escudo. Yo ya voy. He quitado al máximo. El escudo que nos han dado es que es bueno, tío. Bastante, bastante bueno. Ala, ahora estoy customizado. ¿Hay un viaje rápido por aquí? Ah, sí. Menos mal. Yo voy... Santuari. No puedo viajar porque estoy guardando la partida yo mismo. Han dicho, viaje rápido. Es el mejor momento para guardar, ¿no? Llevamos aquí... ¿Cuánto tiempo llevamos aquí entre las tiendas y esto? ¿Dando vueltas como estúpidos? Dos minutos. ¿Por qué el viaje rápido dice? Ah, ahora es cuando voy a guardar, ¿ves? No antes. No cuando estoy en la tienda, no. ¡Ahora! No, no tiene sentido. Pues bueno, hemos hecho bastante esta tarde. Bastante, bastantillo. Nos hemos pasado todo Lynchburg entero. Hemos muerto mucho, quieres decir. Sí, efectivamente. También. Y me ha ido bastante lagueado, no sé por qué. Y el sonido se ha petado dos veces. Sí, ha ido bien. Ha ido estándar. Lo de siempre, vamos. Así que bueno, pues... Ah, espera, espera. Una cosa antes, 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 antes. Quiero... Ver que... ¡Ah, no! No. Juan Pedro. ¿Qué? No... No se ha arreglado. Joder, barba azul no, gracias. Mira, mira lo que te quería decir. La mejor camper de la historia. Pero claro, no ha vuelto a salir y entrar, o sea que hasta que no salga del todo, nada. No es la solución. Sabes que no lo es. No hay Dios que lo arregle. Será así el resto del juego. Sí, a lo mejor. No hay salida. ¿Te lo imaginas, macho? Dios que no. No, literalmente, no tengo capacidad de imaginarme eso. Me explota el cerebro o algo. Me da... Me da un... Me da un algo. No puede ser. Bueno, vamos a cortar ya. Estamos aquí rellenando minutos así a Cholon. Sí. Vamos a cortar. Y el próximo día... Volveremos. Más Borderlands. Jala. Está flotando. Pero vale. Nada. Cortamos aquí, de verdad. Nos vemos el próximo día. ¡HASTA LUEGO! Hasta luego.